La noche no se siente tan oscura, si tú no conoces el sol Por más que dure nunca va a ser normal, acostumbrarse al dolor Entiendo mami que no te sientes bien, porque yo también Tuve más de amor, no pierdas tiempo con lo que fue Olvídate, vente conmigo Que casi tú y yo, nos pasamos la noche besándonos Mañana amanecemos pensándonos Que yo no lo voy a morir, déjame saber Bebé, bebé, que casi tú y yo, nos pasamos la noche besándonos Mañana amanecemos pensándonos Si llamo y no volvemos a ver, déjame saber Si eres pelito a por mí, que me lleve la policía Todos en mí, todos en mi cama son como una melodía Si es un pecado, yo contigo pecaría Bebé, yo siento como si tú fueras mía Y yo, moviéndome lento Llévame despacio del trigo al calor No sé si es tu cuerpo o tu cara o tu olor Dime tú dónde te escondía, qué vestido no sabía Y sé que se dejó, pero conmigo se le olvida Porque no te conocía, bebé, te aprendecía Y apagé la luz que la fiesta está prendida Vente, traje party, 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 party Y yo te pago y pasamos al siguiente nivel Cuando es la posa, posa, es otra cosa, cosa Si el ojo quiere, no pasa nada bien ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Y después terminamos haciéndolo mientras bailamos Vente, ve, qué tal si tú y yo Nos pasamos la noche besándonos Mañana amanecemos pensándonos Te llamo, no volvemos, déjame saber Ay, baby, suéltate, úsame, cuando quieras, tirame Y estoy afuera esperándote Buscamos un hotel pa' poder recorrer y pasar el fin de contigo Dale más suerte que yo lo olvidaré Y tú lo olvidarás conmigo Te llamo party, party pa' olvidarte Ir hasta el party, pasamos al siguiente nivel Cuando es la posa, posa, es otra cosa, cosa Si el ojo quiere, no pasa nada bien ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Te llamo y no volvemos a ver los mensajes ¿Qué tal si tú y yo nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Y después terminamos haciéndolo mientras bailamos Y si no me llamo y no me llamo Mañana amanecemos pensándonos Lo me llamo y no me llamo Y si no me llamo y no me llamo y no me llamo y no me llamo y llamo